Si uno gana 200, el otro 150, es por esto. Ah, ya, sí, entendido. Y listo. Y nunca hubo como que uno, ya mírame mal. No, no, no. ¿Por qué él gana más que yo? ¿Por qué él gana más que yo? ¿O por qué él se mete? No, 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 no. O sea, seamos sinceros. Ya. Y nunca hubo un problema, nunca hubo una discusión. Con personas externas al grupo, sí. Pero nosotros a la final siempre aguantábamos el bache todos iguales. Siempre aguantábamos el bache. Eso sí, siempre. Y si nos tocaba ir por 500 dólares entre 10 y sacábamos 50 dólares, 20 dólares cada uno, ¿Qué chucha? Porque la final esto siempre fue más entrepanas, ¿me entiendes? Sí, llegó un punto incluso que dijimos, mira, hay este show. Yo voy a ganar 200. Tal vez ustedes ganen 150. ¿Quieren? El de 50. ¿Necesitas el dinero? Porque para mí 200, yo digo, por lo que se va a hacer, es mucho. O sea, tal vez, perdón, es muy poco. O sea, es muy poco yo por 200 ir a dar un show. A veces la gente no entiende que realmente el trabajo es esfuerzo, ¿no? Así es. Es lo que decías ahora mismo. O sea, no es el trabajo de tres meses. No, es el trabajo de años. No es como que... De hecho, eres de los primeros creadores de contenido. Por ahí voy. Yo estuve en las primeras reuniones de youtubers. Cuando podías contarlos con los dedos. Cuando sabías que habían 15. ¿De qué año más o menos? Yo estuve prácticamente... Haz cuenta, Chimboster. Chimboster lanza como su décimo video. Yo ahí empecé a hacer mis videos. Poquitos, no tantos, no como ellos que hacían semanal. Yo sí hacía los míos, me empezó a gustar. Pero desde ahí empecé con la afición a los videos. Es bastante, chucha. Es bastante. O sea, ahorita que venga alguien y te diga, ¿por qué cobras 200 por este video? ¿Por qué cobras 500 por este video por equipo? Pídeselo a otra persona. Claro, eso cuesta. Si me lo pides a mí es porque sabes que yo he trabajado por algo. Entonces pídeselo a alguien que está más barato. No, entonces no te quejes por el precio. Pero el punto era de que, por ejemplo, se daban estas situaciones, ¿no? De que había este pago de 200 para mí y 50 para él. Porque obviamente, como él dice, sabíamos que los roles eran un poco diferentes, ¿no? Entonces, para mí 200, yo decía por 200, no quiero ir a dar ese show. Tú, necesitas los 50. Vamos. Vamos. No pasa nada. Eso pasó una vez específico. Una vez muy específico. Fue como que nos ofrecieron un show. Nos dijeron, es un show para un lugar pequeño. Era la tercera parte de lo que cobrábamos. Y literal eran presupuestos muy bajos. Y la división de porcentajes también era muy baja. Y pusimos en el grupo de Chicos Dulces, chicos, hay este show. Sabemos que hay gente que necesita más dinero que nosotros. Creo que incluso hasta estaba pasando por una crisis. Una de las personas que... Y el man dijo, sí, necesito el dinero. Ok, vamos a hacer el show entonces. Si tú te llevas tu porcentaje, ¿cómo es? Y todos dijeron, bueno, no hubo alguien que dijo, no, no, yo no. Porque dijo, sabes que, yo por 50 dólares, yo sí voy. Y realmente eran números similares. Era eso casi. Era 250. La persona que necesitaba ganar 50 dólares. De ahí, el que más iba a ganar era 200. Creo que 250 o algo así. Habló mucho. Y era como tú ganabas 80 o algo así. Y dice, yo sí necesito el dinero. Entonces, nosotros dijimos, vamos a ese show. Porque para nosotros era un día perdido de trabajo. Era tres días perdidos. Tenemos que ir un día antes. Tenemos que estar el día del show. Y regresar al día siguiente. Porque no vamos a salir del show y regresar manejando. Eran tres días que íbamos a estar allá. Y no nos representaba porque trabajábamos esos días. Y perdíamos de hacer videos. O perdíamos de hacer otras cosas. Claro. Y dijimos como que, bueno, por ti, vamos. Y nunca hubo envidia ni nunca hubo mala. Con esas cosas creo que se forma todo el respeto. Ajá. Ajá. O sea, eso sí siempre tratamos. Por eso nunca hubo una discusión por dinero. Claro. Veo que había mucha empatía. Mucho compañerismo. Como, oye, si vos ganas, yo también. Así de siempre. Y eso me parece muy, muy. Es que éramos sinceros. Y además siempre es como que, oye, yo gano menos. Pero es que trabajas menos, marico. Exacto. Ah, sí. Responsabilidad. Eso es algo que yo rescato mucho de mis amigos. Tanto como Michael, como Jonathan. Son gente que podemos tener muchos errores. Pero si tenemos un problema, te digo tus errores, tienes razón. Listo. Sigamos normales. Ya. Qué bacán. Y entiendo que, a ver, por tema de disciplina, de iniciativa, sobre todo, los dos son quien más le metían al proyecto, ¿no es cierto? Claro, porque ya al final nos quedamos solamente los dos haciendo... Sí, hubo un punto en donde ya quedamos los dos. Incluso el mismo Jonathan se vino a Pracaquito y nos quedamos los dos. Éramos los dos. Los otros tenían... Es que no era como que no... No quiero que se entienda como que los otros se salían de los videos. Ellos también tenían sus vidas. Ellos tenían sus negocios, tenían sus cosas. Nosotros era todo dedicado a los videos. Claro. Así que era obvio que ellos no tengan el mismo tiempo que nosotros para grabar. Y solo nos quedamos los dos a la final. Oye, al final, ¿cómo es que nace ya para pasar la página de los chicos dulces, de Michael Steven? Dale. ¿Cuánto me mide? Dilo. Después. Pésame tu teléfono. Ahí viene el click. Un iPhone. Un iPhone 7. Un iPhone Blue. Un iPhone Blue. Un iPod. El cargador del iPhone. Oye, pero ya, pasando al tema. ¿Cuándo es que nace hueveando como tal? Porque ya pasamos de esta época. ¿Cuándo es que dicen, oye, vamos a hacer un podcast? ¿Sabes qué? La idea ya estaba planteada. Sí, sí, sí. Yo creo que tuve que comprar la cámara. Sí, fue eso. Cuando yo dije, compré la cámara, aquí ya metimos plata, Nexer. Aquí ya, yo compro la cámara, tú compras los sonidos. Y ya. Y las luces a medias. Y la mesa. Yo creo que también pasa. O sea, un poco aquí a personal, ¿no? Pero de que yo sí me cansé un poco ya de hacer videos en Facebook. Sí. Sí. Llega un punto que yo ya estaba con... Ay, ya. Es que prácticamente era grabar un día, subir al otro. Grabar un día, subir durante casi año y medio, dos. Tres años, loco. Sí. Pandemia. 2019, 2020, 2021, 2022. Hicimos dos conciertos en vivo. Eso es cagadísimo. Y no ganas nada. Y realmente no ganábamos nada. No ganábamos nada. Realmente eso era, quiero darles el show. Claro. La gente se merece. O sea, eso. Pero sí llega un punto, incluso por el bienestar de tu contenido, tienes que decir como que cambiemos. O sea, hagamos otra cosa. Ya no nos mantenemos en lo mismo, cambiemos. Y ya nos había cansado. Y los videos de Facebook siguen siendo buenos. Sino que nosotros queremos cambiar para incluso la energía. O sea, la energía que se renueve. Y dijimos como que, como te digo, quisimos hacer algo más nuestro. O sea, más de amigos. Más de esa parte fresca. Que una network no nos quite. Que un contrato no nos quite eso. Que nos quite el porcentaje. ¿Les estafaron alguna vez en networks? O sea, no verás. Se cae de risa. Verás, no. Específicamente, hay un caso muy específico. O sea, yo sí trabajé en una network. En el cual prácticamente yo como que, no sé, recibía órdenes de acá. Y como que aquí mis chicos quizás no se entraban mucho. O sea, yo era como que yo me soluciono acá con el de la network. Él es el que difunde el video. No les involucro a ustedes. Con él sí hubo muchos problemas. Ya te digo, al inicio como que la intención de ambos era muy buena. O sea, no quiero decir nombres. Pero es para ti. Pero es para ti. No, él sabe. Y se lo he dicho. Es para ti, Feni. Cosas que digo. Cosas que se las he mencionado a él. En algunos puntos sí hubo muchas cosas que no me gustaron de la network. Y que hicieron que ya me quería salir. El problema es que tenía esta página de 2 millones. Con videos que subías y cualquiera era un éxito. Y perder todo eso es durísimo. Y ahí sí te pones entre la espada y la pared. Chucha, ¿qué hago? O sea, tengo esta página. Aguanto lo que me esté diciendo la network. Y era cosas que a veces uno no sabe cuando uno ingresa a una network. Como que chuta. Se llama un porcentaje. Y a veces tú como que no tanteas mucho qué es lo que está haciendo la network por ti. Directamente. Tú dices, ah, un 40% o un 50%. Ah, te la doy porque... Al inicio tú dices, de una. 400 dólares, 200 asientos. Claro. Ya después te enteras que ganaste 5 mil dólares. Y es como que 2 mil 500. Pero creo que también fuimos muy maduros en decir, eso fue la que aceptamos. No, no, claro. O sea, eso yo lo firmé. Tenía un contrato firmado. Pero sí llegó un punto donde en el tema de la network, yo era, ok, este mes. Nos fue excelente. Me saqué la chucha. Hicimos unas bromas. Recuerdo que en Navidad fue uno de los mejores meses que nos dio. Hicimos unas dos bromas así de encintados, de las que sabíamos hacer. Que encitábamos un pana y lo llevábamos. Le fue excelente. ¿Te llevaron de tu ex? ¿Ah? Una de te llevaron de tu ex, creo. Sí, me llevaron de mi ex. Yo lo llevé a él. Todos nos teníamos aguantando palo ahí. Ese mes yo le metí ganas. Invertí plata. Porque esas cosas necesito invertir. O sea, tenía que invertir. Cuando llevamos a la playa, llevamos a la playa un pana. Contratar busque, contratar Airbnb. Cuesta. Bueno, pero todo salió bien. Fin de mes. Siendo realistas, ese mes se harían unos 15 mil, 20 mil dólares.